Yo les quiero decir que yo el primero de enero no entro al gobierno del estado y no entro ni al municipio. Yo sigo trabajando en mi empresa, perdón déjenme nomás, yo sigo en mi empresa trabajando, sigo en mi negocio, sigo en mis funciones de la IP representando, yo no voy a ser funcionario público el primero de enero y no les ando pidiendo chamba a nadie. Yo quiero que las administraciones sean los mejores perfiles, vamos a estar muy pendientes, que nos vaya muy bien, porque si a Sinaloa le va bien, nos va bien a nosotros.